En los pasillos y en la cafetería me cruzo con muchísimas personas que siempre dejan paso en el ascensor y saludan sonrientes, como lo hago yo. En la sala de al lado han puesto unos juegos y unos libros para que la gente pueda matar el tiempo ahí. A través de la ventana observo que la gente en la calle está de manga corta y yo duermo con dos mantas. En la tienda de abajo he comprado unos crucigramas, pero me puede el Candy Crush. De madrugada voy a la máquina dispensadora caminando descalza por el suelo de granito y encuentro las galletas que me gustan. La cantante mexicana Denise Guerrero de Belanova durante su concierto en el Festival Vive Latino en la Ciudad de México el sábado 16 de marzo de 2024. Foto app para Ginette Riquelme Belanova sigue dando sorpresas, pues después de que tuvo un éxito arrasador en el Vive Latino y que próximamente se presentará en Tecate Pal Norte, ahora vuelve a causar sensación pues estará en Tecate Emblema 2024. Si te quedaste sin ver a Belanova en otros festivales esta puede ser tu oportunidad, pues aún hay boletos disponibles. Según lo señalado por los organizadores del evento, la cantante dará su show el próximo 17 de mayo. Sin embargo, hasta el momento no se han dado más detalles sobre el horario en el que podría estar. Cabe señalar que la presentación de Belanova en el Vive Latino 2024 causó gran sensación debido a que fue uno de los primeros conciertos masivos con la que la cantante regresó a los escenarios. Actualiza el balance de muertos Islamabad. 20 de marzo. F. Guión al menos ocho presuntos insurgentes y dos soldados pakistaníes murieron este miércoles en un ataque frustrado por las fuerzas de seguridad contra las autoridades portuarias en la conflictiva Baluchistán, en el sur de Pakistán. Todos ellos han sido neutralizados por las fuerzas de seguridad, informó en un mensaje en X el jefe de gobierno de Baluchistán, Sarfraz Hupti. Con neutralizados las autoridades pakistaníes se refieren a muertos en las declaraciones oficiales sobre operaciones militares dirigidas contra la insurgencia. El ejército pakistaní indicó en un comunicado que respondió inmediatamente al ataque, en el que sin embargo precisó que murieron dos soldados. El ataque ha sido reivindicado en un comunicado por el Ejército de Liberación Baloch. Blah, en inglés, el principal grupo insurgente de la región, fronteriza con Irán. Este miércoles 20 de marzo es un día muy especial para Ana Obregón. Es el vivo retrato de Ales. No solamente gestos sino que además físicamente se parece un montón ha desvelado, asegurando que es una monada que ha cambiado completamente la vida a la presentadora. El cumpleaños de la pequeña no es el único que han celebrado en los últimos días, ya que este lunes 18 de marzo Ana cumplió 69 años. La verá otro día, seguramente ha afirmado, dejando entrever que el italiano ya conocería a la pequeña Anita. Por el temporal que azota a Lamba, se suspendió el partido entre San Lorenzo y Godoy Cruz en el nuevo gasómetro por la fecha 9 de la zona B de la Copa de la Liga. El encuentro estaba pautado para las 19, finalmente se jugará el jueves al mismo horario. Lee también, San Lorenzo recibe al líder Godoy Cruz por el partido pendiente de la fecha 9 de la Copa de la Liga, hora y p en las últimas horas. La atención se centró en el estado del campo de juego de la cancha del ciclón. A primera mañana un video publicado por la cuenta de x arroba debatés dejó ver un césped con mucha agua, en el que era casi imposible que rodara la pelota, y, en consecuencia, jugar un partido. Video, lea Alves barra Instagram, porque se suspendió el partido y cuando se jugará el partido se suspendió por orden del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y fue reprogramado para mañana jueves a las 19, el mismo horario para el que estaba pautado hoy. Hay alerta roja para esta tarde por la cantidad de agua ya precipitada en la región y el pronóstico de más tormentas. Seguí el minuto a minuto de la lluvia en Buenos Aires Círculo Rojo Grande Alerta Roja por tormentas fuertes en el AMBA, y otras dos provincias Alerta Roja en el AMBA por la cantidad de agua ya precipitada en la región y el pronóstico de más tormentas. Lluvia en Buenos Aires. ¿Cómo está la situación ahora con los evacuados y personas sin luz en AMBA? Hay 700 evacuados en provincia de Buenos Aires, y casi 70.000 usuarios sin luz en el AMBA. ¿Hasta qué hora llueve y la alerta de granizo vigente en Buenos Aires? Según el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Hasta qué hora llueve en Buenos Aires? Según el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo va a estar el clima el resto de la semana en el AMBA? Según el Servicio Meteorológico Nacional. Juana Repeto mostró cómo quedó su casa tras el fuerte temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires. Cualquier cosa con tal de facturar, decía el comentario que la mujer dejó en la publicación de la influencer. Si hay algo que necesito en este momento es facturar, lanzó Repeto en su descargo. Juana Repeto y su descargo. Luego de esas palabras, Juana compartió otra foto en la que se mostró amamantando a su hijo Belisario. El futbolista de Estudiantes de la Plata Javier Altamirano fue trasladado en las últimas horas al Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano. Se decide derivación al Instituto Fleni, centro especializado reconocido y de alta complejidad, para continuar con el mismo. Dada su fortaleza, su juventud y su estado físico excelente no ha sido peor. El tratamiento al que se sometió en la Plata es el que indican los protocolos, y fue tratado por los mejores médicos de la República Argentina. El periodista de TN Guillermo Lobo aportó información sobre el estado de salud de Javier Altamirano. El presidente Javier Mili nominó a Manuel García Mancilla y Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado que el gobierno tenía en mente a candidatos para el Supremo Tribunal. En el caso de Lijo, el objetivo del gobierno es ocupar la vacante dejada en la Corte por la doctora. Las nominaciones permitirán restablecer el número de ministros de la Corte Suprema 5, expresó el gobierno. El ex juez Carlos Fait estuvo en la Corte desde 1983, hasta su renuncia en 2015, meses antes de morir a los 97 años. El ministro de Defensa, Luis Petri, se fotografió con Cecilia Pando y un grupo de esposas de condenados por crímenes de lesa humanidad en un acto en el que dijo que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas por su actuación en los años 70. En la actividad también estuvo el obispo castrense, Santiago Oliveira, quien la semana pasada estuvo reunido con Javier Milei. La activista pro impunidad incluyó una foto en la que se la veía junto a otras mujeres y el ministro de Defensa. Este diario consultó en el Ministerio de Defensa por la foto, y la atribuyeron a que el ministro había posado con varios de los asistentes al acto. La causa Larrabure es impulsada por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas, CELTIV, que preside la vicepresidenta Victoria Villarroel. A raíz del fuerte temporal que azota a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, más de 100.000 usuarios no tienen luz este miércoles en el AMBA. El mapa de los barrios afectados por los cortes de energía. Otra manera para averiguar cómo se encuentra el estado del suministro en el barrio, es averiguar según la distribuidora que presta el servicio. Esto es posible al hacer clic en el botón de Edesur y Edenor en la página del ENRE. Habrá que ingresar a la sección de detalles de los cortes, y escribir en el buscador el partido y la localidad de residencia. La FED mantuvo la tasa y avisó que no espera recortarlas hasta no tener mayor confianza en que inflación baje. La Reserva Federal anunció que no espera recortar tasas hasta que tenga mayor confianza en que la inflación se mueva de forma sostenible hasta el 2%. Reuters ¿Cómo era de esperar? La Reserva Federal mantuvo sin cambios el tipo de interés que continúa en el rango de 5,25% y 5,5%. La FED también anunció que no espera recortar tasas hasta que tenga mayor confianza en que la inflación se mueva de forma sostenible hasta el 2%. Los miembros del Comité de Política Monetaria esperan una tasa de política monetaria en 4,6% en 2024, 3,9% y 3,1% en 2025 y 2026, respectivamente, explicaron desde Balance. La FED mantuvo la tasa y avisó que no espera recortarlas hasta no tener mayor confianza en que inflación baje. Solo un 3,45% manifestó haber desarrollado en el 2023 algún plan de expansión en términos de inversión, reveló la encuesta. Se lo llama impuesto en cascada y es diferente del IVA, que si bien se aplica en la facturación, solo lo abona el consumidor. La encuesta señala que el año pasado el 20,69% tuvo que restringir sus operaciones comerciales en algunas jurisdicciones. Entre otras cuestiones, por caso, la voracidad fiscal de las provincias lleva a que una empresa que no está radicada en una provincia también tenga que tributar ingresos brutos. La estimación de la CAC para el comercio mayorista y minorista indica que la TISH representa el 0,54% de la facturación de las empresas neta de IVA. Estos 10 años de la nueva era han sentado las bases para el desarrollo a largo plazo de la economía china. China Economía 2.jpg China en desarrollo permanente. A todo esto se suma que la construcción conjunta de la franja y la ruta con alta calidad, que promueve China, ha creado una nueva plataforma para la cooperación económica internacional. De cara al futuro, China aplicará integralmente una nueva concepción de desarrollo y promoverá la modernización china de manera integral con un desarrollo de alta calidad. La apertura de China será cada vez mayor, lo que generará importantes oportunidades para la profundización de la cooperación mutua entre China y Argentina. Los contratos de locación firmados bajo la Ley N.grado 27.551, que actualizan el precio de los alquileres anualmente a través del índice de contratos de locación, y que subirán por debajo de la inflación, pero sufrirán un aumento récord. Los contratos de alquileres firmados bajo la Ley N.grado 27.551, que actualizan el precio de los alquileres anualmente a través del índice de contratos de locación, y que sufrirán una suba de 196,7% en abril frente a un escenario de inflación interanual que comienza a desacelerar, pero que en el tercer mes del año se ubicó en 276,2%. Luego se multiplica ese monto por el índice de la fecha en la que cambia la cifra del alquiler. Según fuentes del mercado, actualmente los contratos se están realizando mayoritariamente por dos años, en pesos y con actualizaciones trimestrales, a través del índice de inflación. En ese sentido, a principios de enero se firmó el primer contrato en criptomonedas, asimismo, como no hay un índice de indexación obligatorio hay contratos que se firmaron en base al aumento de las naftas.